. Buenas. Buenas. El patrón nos dio toda la vida para las casas, ya me está comprando. Sí, estábamos platicando y me estaba contando que no te había ido para nada. Sí, pero hace rato que no te quedaste con lo que se poste. ¿Puedes? Pues si, si me di cuenta que dejo de aquí a que te pongas en la fila Que es mi amigo Si, no hay problema Si, ella lo comentaba que usted ya esta cambiando y todo eso Sin embargo ahorita voy a trabajar pero da la casualidad que da si no tiene limpio igual que yo no tengo ahorita el dinero pero voy a ir a tener que salir el vecino y me da piado No, por eso, pero si voy a trabajar ahora Yo tengo ¿Tiene lima? Si, yo le preste ¿En serio? ¿Estabían entonces? Te ponías las pilas ahí con la comida porque voy a traer que me estaba grabando por la tarde ¿Vas? Salud Vamos a hacer los mensajes porque hace que nada Esperen ¡Ajua! Ya la van y los niños de esas de bayuncos No, 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 no. Es mi mamacito. ¿Vas a tomar cafecito bebé? No entiendo. ¿Estás molestando? Mi amor, vas a tomar café. Mi amor, sabes que a mi no gusta el café, así como al final de la cocina. ¿Cocido? Sí, pues, amor. Te va a venir lento. Niño, ya comparte. Ya comparte. Ya, ahorita me comporta. La última vez. No, mi amor. Ya, mi amor, ya. Vaya, comparte. En serio. No, mi amor, si te tengo café. No, espérate. Sentate, te voy a decir algo. Sentate. Ya, ya, ya. Ya, comparte. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. En serio, ya. No, sí, ya, mi amor. Me pagaron el café y ahorita me voy a alistar. ¿Me buscaste el pantano? No te animas a tocar. Eranme a buscarlo. Sí, mi amor. Me lo pusiste ahí. Entonces, el usano le voy a alistar. Ah, campeán. Entonces, ¿cómo le dejo? ¿Simpito? ¿Docito? Amargo. Ya sabe usted cómo a mí me gusta. ¿Cómo le gusta? Ah, como usted sabe cómo me lo prepara. ¿Cómo lo prepara? Ay, está lindo. Es como... ¿Cómo lo hago? Ah, bien rico. Ah, bueno. Me gusta que le guste. Pero yo me voy a... Me gusta que le guste. Venga, pues. Aquí. Vamos al café. Sí. Vamos al café. Vamos al café. No, mi amor. Me gusta que le quede bien rico. Ya va a ver. Qué rico. Se me ha dicho que se lo haga como... Mira, aquí anda una hormiga. Mira. No seas mentiroso, mi amor. Por solito es. Tranquila. Así no te cae el café. Vale, mi amor. Aprende a ver qué rico está. Le vas a decir que no le guste el café como usted le da. No. No seas mentiroso. Tampoco. Mi amor. ¿Para que está rico? No. Echale... Más azúcar. Más azúcar. Vaya, mi amor. Como usted le guste. Déjate. Está chula. Está lindo, vieja. Ay, cuesta con este hombre. Ya era que... Ay, ya me querido. No, ahora ya me está chico. No sé cuándo. Pero yo no le paro firme. Es que... Es que esto no lo vamos a dejar así. No. No, no, no. Vamos a ver cómo lo vamos a desquitar. Porque a la tos nos molestó. A la tos. A la tos. Así que vamos a ver qué vamos a planear para desquitarnos. Si no lo desquitamos... Ay, Dios. Ah, no. Va a seguir. Va a seguir inventando el chambre. Y no. Pues para... Este paciente es un lindo. Sí. Y yo, pero ni siquiera piensan en hablar todavía. No, no, no. No, no. Dice que baile el nombre. Dice que baile el nombre. Y cuáles cosas? Dabiii. 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 Hola, Miguel. Laura. ¿Quién les pasa? ¿Dabiii? Dabiii. ¿sabes? si pero que es fuerte y es que a mi a mi este a mi este un hombre que trabaja que lo pinta ya sabe como de payaso a mi el me da me pone ese chile Laura esta agarrando ahi la la señal ay 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 usted mi hijito de mi alma usted lo va a funcionar como le digo usted lo va a funcionar como? porque nosotros queremos un socio una persona Laurita ustedes me estan poniendo asi como algo de dios no se que de carlito pues esta es la verdad y nadie mas se la puede contar igual que nosotros le estamos relatando los hechos de lo sucedido pero es el carlito demasiado este carlito le llego a sobornar a ustedes como va a decirles que el era el mero mero y así y a mi el me ha dado las ordenes y el le dijo que el carlito le dijo que yo le había dado las ordenes a usted que le ocurriera asi le digo y nosotros como estamos recien trabajando con usted y usted me entiende yo lo puedo decir ahora que sea usted me entiende nosotros estabamos como empezando cuando vimos a carlito ustedes se dejaron humillar se dejaron humillar de carlito y como y como con que el le vamos a llevar a recartar y pues si el le dijo que mande aqui y mire don carlito en vista de la gran ahueva de la gran sobornada en vista de la gran yo se que ustedes en vista de la gran de la gran pelada cara que los pegó carlito queríamos ver queríamos ver si usted si usted pues si usted nos daba este día libre queríamos ver si usted solo un día que necesitan ustedes libres pero queríamos ver si no la verdad un día no se los podía dar ve que le dije ve que le dije no yo no les puedo dar días libres ya vio ya vio asi dijo carmelo asi lo dijo carmelo y mire lo dijo como yo mando ustedes van a trabajar ahora todo el día completo asi lo dijo como aqui yo mando lo dijo asi le dijo como quien manda es carmelo carmelo no manda el que manda soy yo y si tenemos que trabajar y todas las semanas van a trabajar y van a hacer van a chapear yo a carmelo le voy a dejar claro que no me trate asi la gente hombre incluso digo despues de ultimo un mes dijo el un mes don carlito y como el como el dijo mire ustedes van a trabajar una semana de sol a sol y si es posible hasta sin beber ni tomar agua ni comer y porque y yo mando enfrente y donde sea de don carlito y les hablo así y cuando el lo que hacía eso mire nosotros aqui como que era el pica piedra no muchachos muchachos para que vean que oiganme pues hombre para que vean que que conmigo no va a jugar ese carmelito yo les voy a decir algo a ustedes les voy a pagar una semana completita se las voy a pagar a ustedes y tómensela de vacacion vacacion una semana de vacacion les voy a pagar la semana completa como que ustedes huéganme bien huéganme bien jajajaj jajajaj chajajajaj dame si estabuera nacho What is the reason mejor habe się급? it damn that beautiful thats good this is not to take this show its the ostens No es que queramos ser dramáticos, pero miren, así lo agarró y le dijo, yo voy a ir a buscar a esa gente. ¿Puedo ir a hablar con Carmelo? ¿Y qué coste, Carmelo? ¿Qué un mes era? ¿Un mes? Para que Carmelo aprenda a respetarme a la gente del sueldo que le pago a él, del sueldo que le pago a él, de ese sueldo, le voy a pagar a ustedes la semana de trabajo. ¿Y la vamos a agarrar libre? Sí, pues a ustedes la semana se la agarran libre, que Carmelo va a responder. Bueno, ya me voy. ¿Qué les pareció, muchachos? Ay, no, Carlito. Usted es una gran persona, Carlito. Usted es un pan de Dios. Vaya, pues está bueno, muchachos. A usted le conviene un caporal que lo ande poniendo más en alto, Carlito. Váyase bien, váyase por las sombritas, que nada le falle. A Carlito, lo que le conviene es un caporal que lo ponga en alto, pues no sé, Carmelo, ¿cómo anda? Váyalo, Carlito. ¿Cómo anda? Imagínese, gran Samangyá lo pago a nosotros. ¡Es Carmelo! Vamos a tener cash, comida, bebida, tiempo libre, descanso, los vamos a dedicar unos días a las andadas, y con... ¿De bolsa de quién? De Menchí. Tal vez así agarra el carmiento, oye, tiene que agarrar el carmiento, bebé. Sí, pero otro, sí, es malo. Lo sale todavía el plan. La mera gota. Pero si yo no tuviera aquí, encima, encima, porque no logran nada de eso. No, ¿cómo crees que voy a lograr? Está grande Chapeán. Sí, gracias a esta Chapeán, nosotros recibimos, ¿sabes? ¿Cuál es el caporal? Nosotros somos felices, tipo. ¡Carlito! 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 Y ya viene. ¿Dónde, muchachos? Cuando se llegue a enterar de todo lo que hacemos nosotros... Cuando yo le digo... ¡Carlito! ¡Así va a caer la jeta cuando...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me imagino! ¡Carlito! No, pero no se va a enterar. Le metemos otra. Otra, otra. Otra. Como una cuina descubierta, se le tira a otra. Primero, para cubrir la otra. Por eso. Y ya, ¿quién vamos a poner de plata? Ay, pero mire, yo ahorita lo que quisiera... No sé, yo lo que quisiera es como tener... ¡Hawai! Tener un par de días libres. ¡Vamos a Hawai! Es que es con Carlito, no es dueño de la compañía, de aerodinámica. ¿Qué pide? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor compañía de niños que otras personas. Mejor de que solices porque acuérdense que con niños hablan... ¿Mejor para quién? Pues sí, para uno. Para uno porque no hay el campo. Sí, ya lo sabía. Ya le vuelvo a recordar otra vez que eso ya lo sabía. Sí, papito también. Ay, qué lindo. Buen día. Buenos días, Carlitos. Hola, muchachas, mucho gusto. Muy bien, bien, gracias. Están con ellas sin verlo en el arroz, que estaba así medio... medio medio. Ah, sí, sí, sí. Estaban buenas compañías. Personas así que encuentran en el camino y en la vida de uno. No como otras. No, pues está bien, no, pues, pero... Todo tranquilo, ¿verdad? No, pero este señor está molestando. Yo, cooperante, lo acabo de ver, está ahí molestándome. Por cierto, Carmelito, en busca de usted, venía yo. Pues sí, fíjese que... Yo tuve una queja de los muchachos allí. Ah, sí. Dicen que usted, pues, los llegó a sobornar el día que yo le di la orden a aquella, pues... Me fuera... Me fuera a revisar los muchos, pues... Tengo que los ordenar allí, va... Siempre... Allí allá. Siempre ordenadamente cómo... Y ellos van a empezar el trabajo. Sí. ¿Y cómo va a ser? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, entonces por allá lo pide... Ah, lo pido. Sí. Y me contaron, pues, si usted... Pues sí, yo recibí órdenes para suya. Sí. Sí, yo sé, pero hay algo que falló a usted. Espera. Ay, ay. ¡Laurita! 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 No se ata. No, no. Solo para el señor payaso. ¡Solo para el señor payaso! ¡Daddy! ¡Amigo del alma! ¡Guate! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amiguitos! 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 A mí sí me gusta su amistad con la Laurita, David. Sí. A mí me encanta la amistad suya con la Laurita. Sí, amiguitos. Mire, ve. Venga, Laura. Venga, Laura. ¿Y por qué no hacemos ahí? Para encontrar. El pelo es parado. ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Papá! Y ese muchachito lo padeó. ¡No, no, no! ¡Shh! Tranquilito. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Deja estar alimentando. Usted. Lo va a ayudar. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Es que yo... ¡Ay! Es que... Quiero ir allá a la casa. ¿Y no disfruta la compañía de la Laurita? ¡Bien! ¡No somos amigos, David! ¿Y entonces qué más quiere? Pues, ¿qué más quiere? ¿Nosotros solo esto queremos? Todavía no somos buenos amigos. Ay, perdón, perdón. Además de eso, queremos su compañía. No, pero... Queremos hacer ahí algo como... No sé, una broma. ¿De qué se trata? Es una media broma. No, hombre. ¡Ah! Hay que contarte. Dígame, ¿de qué se trata? ¡Ah! Ahí le conviene. Según lo que me contó usted que... El tipo de que el pelo es parado. Aquel que le quería pegar aquel día no se corta. ¿De qué? El que le... Está... Bien, sí. Yo estaba sentado. A ese le queremos hacer una broma. ¿Por qué ando imitando? ¡Ah! Sí, el de bonita siempre. ¡Ah, hombre! ¡Ah, hay que ir a buscar!